Música Libres de la amargura Hebreos 12.12 La nueva traducción viviente Dice así la palabra de Dios Por lo tanto Renueve las fuerzas De sus manos cansadas Y fortalezcan sus rodillas Debilitadas Manos cansadas Rodillas debilitadas Tracen un camino recto Para sus pies A fin de que los débiles Y los cojos no caigan Sino que se Fortalezcan Vas a salir fortalecido En esta mañana Verso 14 Esfuércense Por vivir en paz con todos Procuren llevar una vida santa Porque los que no son santos No verán al Señor Verso 15 Cuídense uno a otro ¿Cómo dice? Cuídense Mira el que está al lado tuyo Dile cuídame Dile cuídame Porque no sabes Hasta cuándo voy a estar A tu lado Cuídame No le diga Cuídense la esposa A la esposa Porque van a estar juntos Siempre Pero dile cuídense Unos a otros La sanidad Todos tenemos que hacer Esfuerzos para Mantenernos sanos Tenemos que cuidarnos Unos a otros Amén Para que ninguno de ustedes Deje de recibir La gracia de Dios Te hago una pregunta ¿La gracia de Dios Se puede dejar de recibir? Dios nunca deja De dar su gracia Pero nosotros Podemos alejarnos Tanto Y podemos dejar De alcanzar La gracia de Dios La gracia de Dios Siempre va a estar fluyendo Pero usted y yo Tenemos que estar cerca Para recibirla Cuídense que alguno No deje de alcanzar La gracia De Dios Asegúrense De eso Tengan cuidado De que no brote Ninguna raíz Venenosa De amargura La cual los trastorne A ustedes Y envenene a muchos La amargura Te trastorna a ti Y envenena A los que te rodean Verso 16 Asegúrense De que ninguno Sea inmoral Ni profano Como Esaú Que cambió Sus derechos De primer hijo varón Por un plato De comida Ustedes saben Que después Cuando quiso recibir La bendición De su padre No la bendición de Dios La bendición de su padre Fue rechazado Ya era demasiado tarde Para arrepentirse A pesar de que Suplicó Con lágrimas Amargas Cuando estamos Amargados Hasta las lágrimas Saben amargas ¿A qué saben las lágrimas? A sal ¿No es cierto? ¿Sí o no? Las lágrimas saben Saladas Pero cuando usted y yo Me amargo Hasta las lágrimas Saben diferente Saben amargas El verso comienza diciendo Renuévense Y fortalezcanse Renueven las manos Cansadas Y fortalezcan Sus rodillas Debilitadas Quiero hacer un paréntesis Voy a seguir con la enseñanza Pero quiero hacer una pregunta Y no quiero que levante su mano Pero quiero que La tenga en su corazón Y la tenga pendiente ¿Cuántos de los que están aquí En el último tiempo Han sentido físicamente Manos cansadas Y rodillas debilitadas? Manos cansadas Y pies debilitados No está hablando De algo emocional Está hablando Que la amargura Tiene la capacidad De trastornar mi mente Y debilitar mi cuerpo La amargura Es tan poderosa Que puede trastornar tu mente Envenenar a lo que Te están rodeando Y Afectar tu cuerpo Físico Por eso Proverbios Dice que si somos sabios Que si no somos sabios En nuestra propia prudencia Y dejamos que Dios Enderece nuestras veredas La presencia de Dios Será medicina A nuestros huesos Será medicina A nuestro cuerpo Y refrigerio A nuestros huesos El deseo de Dios Es que vivas una vida En libertad Y el deseo de Dios Es que vivas una vida Libre De amargura La falta de perdón Me debilita Física Y mentalmente Pero la buena noticia Es que Dios Quiere sanarme Hebreos 12-13 Enderece las sendas Por donde van Para que no Se desvíe el ocojo Sino que sean Sanados Identifica En que área Estás cojo Como lo identifico Pastor Cuando comienzas A caminar diferente Cuando las cosas Te comienzan a afectar De forma diferente Cuando una conversación Comienza a quitarte La paz Y comienzas a tener Algo Algo Diferente La amargura Cambia tu esencia La amargura Cambia la forma En la que te Desenvuelves La intención Del corazón De Dios Es que lo que Esté herido Sea sanado Nosotros tenemos Una cultura evangélica Que tenemos Que darle Para adelante Como estás En victoria Pastor Como estás Bien Pastor Y quizás Estás destrozado Por dentro Pero estás Dice que estás bien Y por muchos Años En la iglesia Aún los servidores Quizás En diferentes áreas No estoy Tirando ningún Dardo Ninguna área Específica Quizás Estás sirviendo Pero con el corazón Roto Quizás Estás sirviendo Porque sabes Que tienes que servir Porque hay obediencia En el servir Pero lo que Dios dice Y el corazón Son de Dios Es que lo que está Cojo Se sane ¿Sabe cómo Se sana Lo cojo? Dejándolo Quieto Lo cojo Se sana Descansando Estando Tranquilo Se vale decir Pastor Siento que Esta temporada No tengo que servir Tengo que venir A llenarme Porque hay áreas De mi vida Que están cogiendo Porque hay áreas De mi vida Que siento que Dios Tiene que tratar Y que Dios Tiene que sanar Lo Normalmente Hay que darle Para adelante Nomás En la jerga Futbolística Cuando alguien Se lesiona Lo infiltran Para que siga Dándole Adulteran El dolor Pero si Esa persona No toma El descanso No sana La herida Nunca va a volver A caminar De la forma Que él caminaba Pero el corazón De Dios Para tu vida Y para mi vida Esta mañana Es que lo cojo Se sane Esfuércense Por mantener La paz Dios sabía Que no iba A ser fácil Dios sabía Que iba a ser Difícil Por eso Está diciendo Hagan un esfuerzo Lucas 6 27 La traducción Del lenguaje Actual Dice Escuchen bien Lo que tengo Que decirles Amen a sus enemigos Ah ya empezamos mal Y va todo bien Pastor Amen a sus enemigos Y traten bien A quienes Los maltratan Cuando alguien Te hace algo mal ¿Qué hacemos nosotros? Lo tratamos igual El que me la hace Me las paga Pero Jesús dijo Algo muy interesante Si alguien Te da una cachetada Devuélvele la cachetada Que algunos Cambien la Biblia Si alguien Te viene Y 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 te viene Ponle la otra Mejilla Si alguien Te maltrata En otras palabras En otras palabras Sigue dejando Que lo hagan Pero tú cambia La estrategia Tú trátalo bien Tú trátala bien Porque cuando cambia La estrategia En el reino Y ellos ven ¿Qué está pasando? Le estoy dando Le estoy dando Y él está Haciendo todo lo contrario No está funcionando Porque la batalla No es nuestra Es del Señor Traten bien Traten bien A quienes lo maltratan A quienes los insultan Respóndanle Con buenas palabras Si alguien Los rechaza Oren por él Lo primero que Jesús Experimentó en su vida Fue el rechazo La Biblia dice esto A lo suyo vino Pero lo suyo Lo rechazaron Hasta el día de hoy Lo resisten Hasta el día de hoy No lo reconocen Como el Hijo de Dios A lo suyo vino Pero los suyos Jesús experimentó El rechazo Para que usted Y yo Podemos Podamos experimentar También el rechazo A los que te rechazan Ora Por ellos Verso 15 Hebreo 12 15 Cuídense uno a otro Para que ninguno Deje de dejar De recibir la gracia De Dios Tengan cuidado De que no brote Una raíz Venenosa De amargura La cual Trastorne a ustedes Y los envenene A mucho La amargura Te trastorna Y te hace actuar Diferente a tu esencia Si no logramos Resolver una Amargura interna Cuando brota Envenena a todos Cuando tú no logras Resolver Una ofensa En tu corazón Y no la Y no la hablas No la expresas Con palabras En algún momento Esa ofensa Se va a expresar De otra manera Con violencia Con rechazo Con indiferencia Pero cuando alguien Te ofende Nos enseñaron A quedarnos callados Pero cuando alguien Te ofende Hoy día En el reino De Dios Podemos decir algo ¿Sabes qué? No me gustó La forma Que me hablaste Y no me quiero Ofender contigo Quiero que Quiero que puedas Ver esto Yo siempre digo esto Una conversación Incómoda Puede sanar relaciones Pero si alguien Te ofende Y te quedaste Con esa ofensa Y te callaste Se alojó En el corazón Y si se alojó En el corazón Y no se expresó Y no se liberó Por eso la Biblia dice Díganse uno a otro Confiésense uno a otro Los pecados Y las ofensas Para que sean sanados Para que sean Sanados Verso 16 Asegúrense De que ninguno Sea inmoral Ni profano Como Esaú Que a cambio De sus derechos De primer hijo varón Por un simple plato De comida Un plato de lentejas Ustedes saben Que después Al recibir la bendición De su padre Fue rechazado Ya que era Demasiado tarde Para arrepentirse A pesar de que Lo suplicó Con lágrimas Esaú Es Un personaje Relevante En la Biblia Porque nos Modela un patrón Así como Jacob Es un personaje Importante En la Biblia Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Dios es un Dios De generaciones Y así como La palabra Jacob Representa a nosotros Que después Fue cambiado el nombre Representa La bendición De Dios Esaú Que se le fue Cambiado el nombre A Edom Quiero que puedas Ver esto Rápidamente Porque Los dos hermanos Vamos a leerlo ahora Eran dos hermanos Gemelos Eran dos hermanos Iguales Los dos Venían Con una raíz Y con una maldición Generacional dentro Uno cambió Para mal Y otro Cambió para bien Uno Vendió Despreció Su primogenitura Y otro La anhelaba Tanto Que traicionó A su hermano Para recibir Esa primogenitura Pero después Que entendió Que él era Un tramposo Su vida Fue cambiada Y Dios Le puso Por nombre Israel Que lindo Nombre Príncipe De Dios Usted sabe Que lo que Significa Israel Príncipe De Dios Así que si usted Me va caminando Por ahí Ahí va El príncipe De Dios No Es una broma Génesis 25 24 Rápido Me quedan Algunos minutos Cuando se cumplieron Sus días Para que diera A luz Está hablando De la mamá De ellos Resultó Que en su vientre Habían gemelos El primero En salir Era rubio Y velludo Y le pusieron Por nombre Esaú No es muy lindo El nombre Pero Esaú Dice Después salió Su hermano Con la mano Aferrada Al talón De Esaú Y le pusieron Por nombre Jacob Y Saab Tenía 70 años De edad Cuando ella Los dio A luz Esaú Vende Su primogenitura Los niños Crecieron Diga conmigo Los niños Crecieron Y Esaú Fue un hombre De campo Y un cazador Experto Pero Jacob Era un hombre Tranquilo Que habitaba En tiendas Yo no sé Nunca entendí Que era ese concepto De que Jacob Habitaba en tiendas Yo creo que le gustaba Dormir No se levantaba ¿Dónde está? En la tienda ¿Qué? Durmiendo Ahí estaba Era un hombre Que habitaba En tiendas Isaac amaba Esaú Escúcheme bien Aquí está Lo importante Porque aquí comienza La raíz de amargura Isaac amaba A Esaú Porque comía De lo que cazaba Isaac amaba Esaú No por quien era Sino por lo que le daba Isaac amaba A Esaú Pero Rebeca Amaba a Jacob Cierto día Jacob preparó Un guiso Esaú Que volvió Del campo Cansado Le dijo A Jacob Por favor Dame de comer De ese guiso rojo Que estoy muy cansado Pero Por eso fue llamado Edom Y Jacob Le respondió Pues véndeme hoy Tu primogenitura Esaú dijo Escúcheme bien Porque esto Es importante Para entender La historia Para que me sirve La primogenitura Si estoy a punto De morir Quiero serles sinceros He predicado esto Muchas veces Muchas veces Nunca había leído Esta última parte De que me sirve Mi primogenitura Si estoy a punto De morir Cuando uno está a punto De morir Toma decisiones Equivocadas Cuando uno No tiene esperanza De vida Toma decisiones Que quizás Si fueran otra Temporada De su vida No la hubiese tomado Paréntesis Dice que él venía Cansado Nunca tome una decisión Importante Cuando esté cansado Nunca tome una decisión Importante Cuando esté cansado Descanse Duerma Y luego tome la decisión Porque si tomo Una decisión Cansado Esa decisión Nunca va a ser buena ¿Para qué me sirve La primogenitura Si estoy a punto De morir? Jacob le dijo Pues júramelo hoy mismo Y Esaú le hizo Un juramento a Jacob Le vendió Su primogenitura Entonces Jacob Le dio a Esaú Pan Y el guiso Tenía lentejas Y Esaú comió Y bebió Luego se levantó Y se fue Así fue como Esaú Diga conmigo Menospreció Dígalo fuerte Menospreció La primogenitura La puerta A una raíz De amargura Es el menosprecio Cuando tú Menosprecias tu vida Cuando tú Comienzas a compararte Y comienzas a menospreciar Lo que Dios te ha dado Comienzas a menospreciar Quién eres Comienzas a menospreciar Donde naciste Comienzas a mirar Y comienzas a compararte Y comienza tu vida A ser Tú mismo A menospreciarte Pero quiero que podamos ver Lo acabamos de leer Que el problema Familiar Porque esta es una raíz De amargura Familiar Y el enemigo Siempre va a querer Meterse en tu casa El enemigo No va a querer Venir a probarte En la iglesia El enemigo No va a probarte En el trabajo El enemigo Te va a probar En tu casa Puede estar El culto glorioso Pero te metes Al auto Y hay un conflicto Familiar Y el culto Se fue A las pailas ¿Por qué? Porque el enemigo Sabe Que aquí no tiene autoridad Pero cuando nosotros Le abrimos una puerta En nuestra casa La puerta Que los padres Escúcheme bien Le abrieron al diablo Fue una puerta Pequeña Que creo que Ellos hacían de todo Mira a tu hermano A tu edad Mira Mira a tu hermano Y comenzamos a abrir La puerta Al enemigo De la comparación Entre nuestras casas Entre nuestros hijos La raíz de amargura Que le arruinó La vida A Esaú Fueron porque Sus padres No tuvieron La prudencia Necesaria Para amarlos De igual manera No tuvieron La prudencia Necesaria No tuvieron La sabiduría Necesaria Para tener Un lenguaje De amor Igual Con sus hijos Iglesia Amados Amigos Nosotros Marcamos A nuestros hijos Con nuestras palabras No Cuando los mandamos Nosotros Marcamos A nuestros hijos Cuando le hablamos Y como Como ellos Creen que nosotros Los vemos Abrir una pequeña puerta A la comparación Así fue como Esaú Menospreció Su primogenitura Por un plato De comida Ellos eran Un excelente equipo Esaú Era el que iba A cazar Pero solamente Le entregaba Y era Jacob El que preparaba La comida Eran complementos Eran equipo Quiero declarar esto Sobre tu familia Tu familia No es tu competencia Tus hermanos No son tu competencia Esposa Tu esposo No es tu competencia Esposo Tu esposa No es tu competencia Son un complemento Son un equipo Y el diablo Va a querer Destruirte La familia Va a querer Destruirte El equipo Porque sabe Que afuera Va a ser difícil Pero adentro Va a ser sigiloso Y se va a meter Y va a comenzar A sembrar Una discordia Va a comenzar A sembrar Un celo Tenemos que estar atentos Por eso tenemos que Ser gente de oración Que disierna Que esté Viendo lo que está pasando Nosotros marcamos A las personas Con nuestras palabras Jacob engañó A su hermano Y este menospreció Lo que Dios le había dado Pasaron los años Pasaron las generaciones Y Esaú Se le cambió El nombre A Edom Y fue un Pueblo grande Nunca perdonó La traición De su hermano Toda su vida Vivió Amargamente Si usted comienza A leer versículos Adelantes Dios le da Un sueño A la mamá Y le dice Te voy a dar Dos hijos Y le dice esto El mayor Va a servir al menor La mamá Tenía tan claro Lo que Dios Iba a hacer con ellos Pero no tuvo La La suficiente Sabiduría Hay cosas Que no le puedes Decir a tus hijos Hay cosas Que tienen que quedar En el grupo Del matrimonio Para guardarles El corazón A tus hijos Rebeca Comenzó A tratar A Jacob Porque Dios Le había dicho Que él iba a ser El mayor Recuerde La Biblia Lo deja escrito Salió Esaú Pero Jacob Iba detrás Agarrado El talón Él sabía Que en algún Momento Él iba a ser El mayor La Biblia dice El mayor Bendice Al menor Nunca se te olvide Esto Un principio De reino Si Dios Te hace Primogénito Es porque Dios te ha dado La capacidad A ti Para bendecir A los demás No me la agarró Si Dios Te ha dado A ti la bendición De ser el primogénito De ser el mayor De ser el que Dios Más ha bendecido No es para que te gloríes Es porque Dios Te ha dado a ti La responsabilidad De bendecir A los demás De guardar A los demás De suplir A los demás Dios te bendice A ti Porque Él quiere Que a través De ti Fluya la bendición A los demás Por eso Dios te hace Primogénito ¿Sabes cuál es La bendición Del primogénito? Doble porción La bendición De los primogénitos Es doble porción Entiendo esto En mi espíritu La bendición Del primogénito Es doble Porque una es para ti Y la otra Es para repartir Una es para ti Y la otra Es para repartir Cuando comienzas A repartir La otra porción Dios te añade Más a tu porción Dios bendice Más a tu porción Por el poder Del primogénito Gloria a Dios Número 20-14 Desde Cades Moisés envió Embajadores de Israel Ya ha pasado Escúcheme Ya han pasado Generaciones De lo que pasó Ya han pasado Y el pueblo Dios ya sacó Al pueblo de Israel Estaba caminando En el desierto Estaba en este proceso Recuerde que Jacob Era Israel Israel se transformó En el pueblo de Israel Dios sacó Con mano poderosa De Egipto Ocupó a un libertador A Moisés Pero comenzó A vagar en el desierto Y ahí dice Números 20-14 Desde Cades Moisés envió Embajadores Al rey de Edom O sea Esaú Que era su hermano Para que le dijera Israel tu hermano Te ha enviado un mensaje Tú bien sabes Todas las vicisitudes Que hemos afrontado Y como nuestros padres Emigraron a Egipto Y luego estuvieron en Egipto Por mucho tiempo Y los egipcios Nos maltrataron Lo mismo Que a nuestros padres Pero clamamos al Señor Y Él oyó nuestra voz De clamor Y envió a sus ángeles Para que nos sacara De Egipto Así que aquí nos tienes Estamos en Cades Ciudad cercana A tus fronteras Te rogamos Que nos dejes pasar Por tu tierra No pasaremos Por ningún campo De cultivo Ni por ninguna viña Ni bebiremos Agua de tus pozos Iremos por camino Principal Sin apartarnos Ni a derecha Ni a izquierda Hasta que nos Hasta que Nos hayamos cruzado Con tu territorio Verso 18 Pero Edom Le respondió A su hermano Por mi país No pasarás Pues de lo contrario Saldremos Armados Contra ti En otras palabras Está diciendo Recuerda que En esta tierra Siempre tendrás Un enemigo Israel estaba vagando Por el desierto Estaba en un momento Difícil Estaba en un momento Donde necesitaba Que su hermano Le extendiera La mano Déjanos pasar Porque si pasamos Por el otro lado Puede ser Que nos encontremos Con algunos Enemigos Y le dice Toda la historia Estamos aquí Vivimos acá Estamos Ahora estamos Necesitamos ayuda Estamos pasando Un tiempo De dificultad Hermano Extiéndeme la mano El hermano Tendría que decirle Pero por favor Hermano Pasa por acá Si tus caballos Necesitan agua Mi tierra Será mi tierra Lo que Dios Me ha dado Será tuyo Dios me ha bendecido Para bendecir Cuanto más A mi familia Pero ¿sabe cuál fue La respuesta? En mi casa no En mi territorio no Si te tengo que ver Cómo te despedazan Al frente mío Lo voy a hacer Porque nunca se me olvida Lo que me hiciste Esaú se la cobró Toda la vida Toda La vida Siendo que hubiera sido Tan diferente Hermano He visto que estás En problemas Te voy a extender La mano Porque en algún momento Tú me la vas a extender A mí Pero la respuesta Del rey de Edom Quiero que puedas Entender algo acá Esaú Ya había muerto Hace generaciones Pero él comenzó A entregar Una información Generacional A sus hijos Yo creo que En el lecho De muerte Les decía Hijo que Dios Los bendiga Ructifíquense Multiplíquense Pero si se llegan A encontrar Con mi hermano No lo dejen pasar Y él se murió Con ese pensamiento Hay pactos En tu familia Que tus abuelos Han hecho Que ni siquiera Sabes ¿Por qué no te hablas Con ese tío? Ni siquiera Sabes ¿Qué hicieron? Porque tú Ni siquiera Habías nacido Pero es tan fuerte La información Generacional Que tú dijiste Es que en esta familia Es así No se habla De Bruno Se habla de todos Pero menos Del tío Caldito Se habla de todos Pero menos de ella ¿Pero qué pasó? Ni sé qué pasó Pero aquí La cosa es así Esa información Generacional Esa traición Que él nunca perdonó Que él nunca sanó Hizo que sus hijos Creyeran eso Que sus nietos Creyeran eso Que sus nietos Creyeran eso Y esto es importante Que lo entiendas Así como la bendición Se traspasa De generación En generación La amargura Se traspasa De generación En generación Yo le quiero hacer Pedir un favor En los próximos minutos No se desconcentre Y en las próximas sesiones No pienses en ti Piensa en tus hijos Piensa en tus nietos Pastores Que a mí me lo hicieron No permitas Que ellos vivan Con esa misma amargura No permitas Que ellos vivan Con esa misma Amargura En el corazón Un pastor un día Describió La falta de perdón De esta forma Es como Ven Pásame ese vaso Es como que Acá El Gabriel Me está pasando Veneno Y quiere que yo Me tome el veneno Pero realmente El veneno Lo tiene Él dentro La falta de perdón Es Darle veneno A alguien Y querer que esa persona Se muera Pero realmente Cuando lo estamos haciendo Tu vida se envenena Y me traigo a decir Que ya no le afecta a él A ti te afecta Está todo bien Pero ves una foto De ellos en redes sociales Ay se te revuelve el estómago Gracias Está todo bien Pero alguien te dijo algo Y no Me arruinaron el día La falta de perdón No solamente te afecta Tu espíritu Afecta tu mente Y te afecta A los huesos Manos cansadas Rodillas debilitadas No importa Cuántas sesiones De quimio De quine hagas No importa Cuánto masaje Se haga Si no perdonas El dolor Se va a mantener Está pesado Bienvenidos a Kairos Génesis 50-15 Y me acompaña El pianista por favor Génesis 50-15 Viendo los hermanos De José Que su padre Era Muerto Quizás Nos aborrecerá José Y no nos dará El pago De todo el mal Que le hicimos Y enviaron Y enviaron a decir A José Tu padre Manda Antes de su muerte Diciendo Así dirás A José Te ruego Que perdones Ahora la maldad De tus hermanos Y sus pecados Porque Te maltrataron Por tanto Ahora te rogamos Que perdones La maldad De los siervos Del Dios De tu padre Y José Lloró Mientras hablaba Vinieron también Sus hermanos Y se postraron Delante de él Y le dijeron Enos aquí Porque siervos Tuyos somos Y le respondió José No temas ¿Acaso Estoy yo En lugar de Dios? Vosotros Pensáis Te mal Contra mí Mas Dios Lo encaminó A bien Para hacer Lo que vemos Hoy Para mantenerte En vida A mucho pueblo Pero ahora pues No tengáis miedo Yo os sustentaré A vosotros A vuestros hijos Así los consoló Y les habló Al corazón Y habitó José En Egipto Él Y la casa De su padre Y vivió José Ciento Diez Años Creo que Pueda ver La diferencia De un hombre Que nunca perdonó Y que Envenenó A un pueblo A una familia A una generación Y esa Ese pueblo De Edom Ese pueblo De Esaú Que Dios Lo permitió Prosperar Y ser un pueblo Vivieron sus vidas Tan amargamente Que nunca Pudieron soltar La ofrensa Pero acabamos De ver Un hombre Esaú Jacob Solamente Lo engañó Por un plato De comida Y él Le vendió La primogenitura Él Menospreció Lo que Dios Podía hacer Yo no sé Qué momento Malo Estaba pasando Esaú Que dijo De qué me sirve La primogenitura Si igual me voy a morir Estoy a punto De morirme Tomó una mala decisión Pero cuando vinieron Los hermanos De José Que lo maltrataron Lo estafaron Le hicieron Daño físico Le desearon La muerte Lo vendieron Como un esclavo Cuando ellos Llegan a ver A José Segundo Después De Faraón Ellos vienen Con esta estrategia Mi padre Antes de morir Te está diciendo Perdona Tus hermanos Esto es tan poderoso Iglesia Porque sus hermanos No le pidieron Perdón No Si me pide Perdón Yo lo perdono Tengo que ver Un real arrepentimiento Lo quiero ver En el suelo Si me pide Perdón Lo perdono Pero sus hermanos Nunca salió De su boca Perdónanos Ellos le dijeron Tu padre Mi padre Está pidiendo Un favor Perdona Tus hermanos Y cuando ellos Comenzaron a hablar José comenzó a llorar Te aseguro Que en ese momento El vio el pozo Te aseguro Que en ese momento El vio la cárcel Te aseguro Que en ese momento El vio cuando tuvo que correr De la casa de Potifar Te aseguro Que comenzó a llorar Porque sus ganas De venganza Era fuerte Pero como era Un hombre de Dios Dijo Yo no voy a traspasarle Esta amargura A mi casa No voy a traspasar Esta amargura A mi generación Tengan paz No tengan miedo Yo los perdono Y no solamente Los perdono Los voy a sustentar A ustedes A sus hijos A sus nietos Y a sus bisnietos Esaú Al rey de Don Israel te está diciendo Déjanos pasar Por el territorio Pasen por donde quieran Pero aquí no Y si llegan Los voy a salir armados A sacar de mi casa Déjate de vivir Amargado Déjate de vivir Amargada Por lo que te hizo Tu hermana Por lo que te hizo Tu hermano Por lo que te hizo Tu papá Y ni siquiera Estoy hablando De otras partes Que no sean Tu familia Estoy hablando De tu familia El enemigo Ha Hecho un patrón Por años En tu casa Desconectarte De tu familia Pastores Que yo aquí En la iglesia Esta es mi familia Si Somos tu familia De fe Pero tienes Una familia Que lleva tu apellido Que tienes que Perdonarlos Pastores Que usted no sabe Lo que me hicieron Te aseguro Que ninguno Te tiró un foso Te aseguro Que ninguno Te vendió Como esclavo Te aseguro Que ninguno Le dijo A tu papá Se murió Olvídate de él Pero cuando Sus hermanos Llegaron Tu padre Dice Perdona a tus hermanos Aún en la muerte De su padre Los hermanos Seguían manipulando A José El papá murió Pero antes Dijo que Que yo me quedara En la casa El papá murió Pero dijo Que teníamos que José comenzó A llorar Y a llorar Al ver a sus hermanos Él estaba Pidiéndole Sus hermanos Le estaban pidiendo Un acto De misericordia Y José Dice esto Que Que a mí Me quebranta El corazón Soy yo Acaso Mayor que Dios Si Dios Me perdona ¿Por qué No lo puedo Perdonar? La falta De perdón Es ponerte En un lugar Más alto Que Dios Y eso Está consumiendo La vida Pero Dios Te trajo En esta mañana Al quirófano Dios Te trajo En esta mañana Al quirófano Pero uno Tiene que Subirse solo Al quirófano Y después Dejar que El médico Haga lo que Tenga que hacer Hay cosas Que duelen Pero a la larga Sana Dios Te trajo En esta mañana Para que Sueltes Esa carga ¿Eres acaso Tú mejor Que Dios? ¿Eres acaso Tú mayor Que Dios? ¿Cuántos Algún Habéis dicho Señor Yo quiero Ser como Tú ¿Cuántos Han levantado Sus manos Y dicen Yo Quiero ser Como Tú Pero lo más Alto Que puedes Hacer Para Aparecerte A Dios Perdona Tú decides Si te vas En esta tarde Con la misma Carga Por las Sueltas Hoy día Aquí en el altar Que suba Que suba el equipo Por favor De adoración Yo siento La presencia De Dios Ayer en los jóvenes No podíamos parar Había una gloria Del Señor Aquí derramándose Y esa presencia Está aquí En esta mañana En este minuto Que queda Yo quiero Que no te Desconcentren Cierra tus ojos Por un momento Y deja Que el Señor Te hable Usted Conoce Mejor que yo Su familia Usted Conoce Mejor que yo Los conflictos Las dinámicas Familiares Los Los votos Internos Los pactos Los pactos De silencio Los votos De Encubrir Tú Conoce Mejor que yo Tu familia Pero si hay alguien Que la conoce Mejor que tú Es el que la creo Es el creador De todas las cosas Y Él quiere Que esta mañana Puedas romper El ciclo En tu familia Él quiere Que en esta mañana Ya La Línea Generacional Que iba De maldición En maldición Se rompa En esta mañana Y comience Una Disrupción Un camino Nuevo Que se llama Bendición Solamente Puedes caminar A través Del perdón El perdón Es absorber Es soltar Y no Ni siquiera sé Ni me quiero Meter Ni escarbar En lo que te hicieron O en lo que hiciste Porque somos muy buenos Para pedir Perdón Para soltar Perdón Pero no Para pedir Perdón Y yo siento Muy fuerte Esta mañana Que hay personas Acá que tienen Que soltar Perdón Pero hay personas Que tienen Que pedir Perdón Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es el único Que te puede ayudar En este momento Procure la paz Con todos Esfuérces en mantener La paz Con todos Pero el primer paso La puerta Para la sanidad Es a través Del perdón Ponte de pie Perdonar Significa Absolver Completamente Liberar De toda Culpa Y condena En hebreos La palabra Perdonar Es deshacer O hacer Desaparecer La Biblia Dice que Cuando Él nos Perdona Él se Olvida De nuestros Pecados Y los Esconde En lo más Profundo Del mar Quiero invitarte En esta mañana A soltar Perdón Esto es Voluntario Y mientras Adoramos Al Señor Quiero invitar Que todos Los que Necesitan Soltar Hoy día Vengan Aquí al Altar Que el Equipo De Administración Pase Por favor Nos vamos A preparar Para este Momento Nos preparamos Y tú decides Caminar En libertad O seguir Caminando En opresión Y vas A repetir Esta oración Después de Mí Vas a decir Señor Jesús Señor Jesús Vengo Delante De ti Vengo Delante De ti En esta mañana Aunque me cuesta Me quiero ir libre Aunque me cuesta Aunque no lo entiendo Yo quiero ser libre Y en esta mañana Suelto Toda carga Toda amargura Quiero que se vaya De mi vida Y sé Que la única puerta Es el perdón Hoy suelto Todos los que me han ofendido Todos los que me han traicionado Todos los que me han traicionado Todos los que me han dañado Todos los que me han menospreciado Todos los que me han menospreciado Todos los que han hablado de mí Los perdono Los perdono Los perdono Los perdono Suelto perdón Suelto perdón Suelto perdón Suelto perdón Señor Jesús En esta mañana Yo perdono A los que he ofendido Yo perdono A los que he maltratado Yo perdono A los que he traicionado A los que he traicionado Y en el nombre de Jesús Suelto en este altar Suelto en este altar Toda carga Toda amargura Toda falta de perdón Toda falta de perdón Y soy libre 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 En el nombre de Jesús Toda la falta de perdón 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 Toda la falta de perdón